A todos los artistas que quieras escuchar, Mibar El Magazine te invita a disfrutar, uy que sabroso. Bueno y esta noche me encuentro con Alfred, tributo oficial a Jesse Uribe, ¿cómo estás Alfred? Bienvenido a Mibar El Magazine. Muchas gracias por la invitación a Mibar El Magazine, por esta invitación donde vamos a apoyar a varios artistas que nos acompañan esta noche, gracias. No, nosotros estamos muy contentos de tenerte el día de hoy, bueno la decima quinta edición de Mibar El Magazine, ¿qué expectativa tienes para esta noche? Espero compartir con todos los artistas, apoyándolos moralmente porque Mibar Magazine siempre hace esta invitación a nosotros, los artistas de música popular y a los yo me llamo también. Claro que sí, apoyando el talento colombiano. Sí, por eso estoy aquí acompañando a Mibar El Magazine. Bueno y ¿qué se viene para tu carrera musical? Bueno próximamente yo creo que para después de agosto estaré lanzando una canción, pero va a ser una sorpresa para todos ustedes próximamente, no les puedo decir, pero va a ser una bomba para todos los seguidores ahí de Mibar El Magazine para que estén pendientes. Bueno, entonces recuérdanos tus redes sociales. Claro que sí, en Facebook me pueden buscar como Alfred Tributo Oficial a Jessy Uribe, en Instagram me pueden buscar como yo me llamo Jessy Uribe La Fe. Listo, muchas gracias y éxitos en tu carrera musical. A ustedes muchas gracias por la invitación a Mibar El Magazine, que sigue apoyando el talento de nosotros los artistas de música popular. ¡Repítela!